La prisión de Guantánamo tiene un sistema sanitario ya caduco, está expuesta a todo tipo de implicaciones negativas de esta pandemia. Si el coronavirus llegara a la prisión provincial de Guantánamo, el desenlace sería desastroso, ya que el hacinamiento en el cual viven los presos de acá, de la prisión provincial de Guantánamo, es demasiado. Si el virus llegara allí, todos los presos serían infectados en cuestión de segundos. ¿Cuáles son los presos de la prisión? Es muy corto el espacio donde vivimos los cubículos, se habla del aislamiento, 10 y pico, 30 y pico, 40 y pico de personas en un mismo lugar. La alimentación es súper pésima, sin grasa, sin nada, mal elaborada, un pedacito de pollo cada 15 días, los reclusos en este país no tienen fuerza para soportar un catarro y mucho menos este problema que está existiendo ahora, el coronavirus. ¿Cuáles son los presos de la prisión? Es un vacío destinado a hospitalizar o aislar ahí a cualquier preso que presente síntomas de la enfermedad. Pero esto no es una medida de control ni es una medida para evitar nada. Han dado donas o bucos por persona y ponen agua clorada con cloro y jabonosa en la puerta y en cada cubículo para que se laven las manos los presos. Estas son las medidas que sabemos que no son suficientes, no van a detener la pandemia, pero bueno, son las medidas que han tomado las autoridades en la prisión. El recluso que llamó dice que todos los presos están súper asustados, ya que hay un oficial de nombre Arturo Fernández Quiala, tuvo contacto con una ciudadana del municipio de El Salvador que está infectada con el coronavirus. El militar está aislado, pero lo aislaron después de ir a la prisión y de tener contacto con varios reclusos durante varios días. El Señor tendrá que ampararnos mucho porque de entrar el coronavirus en la prisión va a ser doloroso, doloroso para las madres cubanas, para la familia cubana, doloroso para el mundo porque la pérdida de seres humanos va a ser aceleradamente indetenible. No hay un método de control, no existe que pueda detener un caso de coronavirus en la prisión.